Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar Tu mirada que con lava de nuevo nos sanará No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar Mas yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego Jesús, Jesús Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar Tu mirada que con lava de nuevo nos sanará No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar Mas yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego Jesús, Jesús Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo